Con una acción simbólica como esta, nosotros nos comprometemos los propios alumnos a desarrollar una serie de acciones en materia de formación, en materia de concienciación, para que la comunidad universitaria cada día sea una comunidad más sostenible y más concienciada. Y también nos comprometemos a que cada año, conjuntamente con el equipo de gobierno, vamos a plantar en cada uno de los distintos campos de la universidad un árbol. Un ejemplo me parece claro de la implicación que la Universidad de La Laguna tiene con los problemas de la sociedad. En este caso yo diría que es un problema mundial, es un problema que afecta a todo el planeta y por lo tanto a toda la humanidad. Nuestra pretensión es que esto no se quede nada más que en una iniciativa, sino que también la ULL adquiera compromisos concretos en la lucha contra el cambio climático y que nos apoye como jóvenes con sus profesores e investigadores para que nos echen un cambio en esta lucha. Gracias. 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 Gracias.